El maíz también está con una situación muy parecida con la soja, como ya venimos comentando anteriormente. La relación stock-consumo está muy ajustada en Estados Unidos, está compitiendo en área con soja también. O sea, difícilmente los dos commodities van a sacar un área uno del otro porque los precios están muy buenos para los dos lados y también depende de rindes muy buenos. La siembra, la ventana ideal de siembra en Estados Unidos es hasta ahora mediados de mayo, a partir de eso se considera que los rindes podrían tener una caída de forma importante y entonces el farmer americano está corriendo contra el tiempo para poder sembrar todo el maíz. El clima ya viene ayudando un poco más de lo que venía en los últimos días, pero aún necesita sembrar todo y que se desarrolle de forma óptima para que sí tengan ahí, por lo menos, equilibrar la situación de stock-consumo y que no baje aún más. Entonces, eso también va dando muy buen soporte para el maíz, la demanda también sigue muy firme. El maíz tiene un agregado más que la soja en todo este contexto, que sería la situación de la safrinha brasileña. Recordemos que la safrinha brasileña representa un 75% de la producción de maíz en Brasil. Estados Unidos proyecta para Brasil este año, el USA, no, perdón, el USDA proyectaba hasta el mes pasado para Brasil una safra total de maíz para esta campaña de 109 millones de toneladas. Pero Brasil en algunas regiones está muy complicado con sequía, varias parcelas en floración, en etapa reproductiva, están sufriendo alguna falta de agua. Varios analistas en Brasil van recortando sus proyecciones. Hay algunos más pesimistas, otros menos, pero los que están así más optimistas, difícilmente pasan de las 105 millones de toneladas. Hay gente que ya apunta 95, 93 millones nada más. Entonces, se ve que la situación realmente en Brasil se está deteriorando bastante. Tenemos el relatorio del BSD ahora en mayo y creo que las correcciones que haga de proyecciones para el maíz pueden impulsionar de forma importante nuevamente las cotizaciones para el cereal. Entonces, eso va dando un tono ahí bastante positivo para el maíz en este momento. Y con todo este escenario, el productor, el vendedor acá está, digamos, esperando, aguardando y apostando que el precio del maíz seguirá subiendo. El maíz disponible básicamente está en una situación de decirme cuánto vendes y te pago, porque hay tan poco maíz en el mercado y el precio está disparado. Entonces, el comprador está casi que pagando lo que pide el vendedor, pero hay muy poco maíz. Para la zafriña se observan los precios escalando cada día. Brasil, acá en el oeste de Paraná, ya se acerca a los 300 dólares por tonelada, algo nunca visto antes. Niveles tan elevados del precio de maíz para un producto que se va a cosechar todavía. Entonces, hay compradores ya que quieren mirar la zafriña para el 2022. Entonces, el mercado del maíz está muy caliente. Los compradores, las industrias están queriendo hacerse de producto, garantizar compromisos para poder recibir ese producto allá en la cosecha. Entonces, realmente el mercado del maíz está muy aquecido y está muy caliente. Y creemos que eso va a seguir ahí hasta la cosecha. El maíz difícilmente tenga problemas en caída de precios, por lo menos ahí hasta la próxima cosecha.